Una vez que se baja uno ya... El día que inventen los ascensores para subir y bajar del escenario, no hay bis que valga. Nos vamos y... La escalera es un invento muy complicado. A cierta edad ya, cada 30 años. Bueno, vamos a hacer una canción, una grandísima canción, que se llama I Wish I Knew How To... Me gustaría saber cómo se siente uno siendo libre. La han cantado grandísimos cantantes como Nina Simone, Solomon Burke... Vosotros no vayáis a tener mucha suerte y lo único que hay en este escenario también somos nosotros. Ni Simone ni Burke, aquí está, es lo que hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!